Buenos días, saludos a todos los amigos del blog. Actualmente, ustedes lo saben lo mismo que yo, se establecen muchas relaciones a distancia. Y las relaciones a distancia tienen un problema, tienen también una ventaja, pero tienen también un problema. La ventaja es que hay personas que encuentran en esa relación a distancia, pues buenas personas. Buenas personas, por ejemplo, encuentran una pareja, o encuentran un buen amigo, o encuentran alguien con el que compartir el proyecto que tienen en la vida, o encuentran para compartir su trabajo profesional, etcétera. Por tanto, las relaciones a distancia, a través de internet, o vía teléfono, o vía videollamada, etcétera, etcétera, pueden tener muchas cosas buenas, y de hecho las tienen, y de hecho las tienen. Y por tanto, yo conozco a una persona muy próxima a mí, que su mujer la encontró, justamente, en uno de estos canales de, digamos, de relaciones amorosas, digamos. Bien, pero también tienen un problema, un problema que a veces se convierte, y se está convirtiendo para muchos, en un grave, gravísimo problema. ¿Por qué? Mire, porque cuando ustedes establecen una relación a distancia, pasan ciertas cosas. Es decir, normalmente, para tener una relación buena con alguien o con algo, tenemos que establecer una relación. Una relación donde, a partir de esa relación, conocemos el objeto de nuestra relación. Sea una persona, sea una máquina, sea lo que sea. Sea una idea, sea un proyecto, establecemos una relación, establecemos. Hay que, el sujeto tiene que conocer al objeto. El sujeto tiene que conocer al objeto. Y entonces, ¿qué pasa? Que al ser una relación a distancia, el sujeto no puede conocer bien al objeto si el objeto no se deja conocer. Es mucha más difícil conocer al objeto a distancia que conocerlo personalmente, porque personalmente, aunque el objeto no se dé a conocer, tú estás viendo allí una realidad que, si tienes un poquito de vista, pues puedes descubrir más o menos por dónde van los tiros de aquella persona. Pero, ¿qué hacemos con la gente que miente, que se hace pasar por otra persona, que tiene falsas identidades, que nos ofrece un relato que es mentiroso, que nos pone fotos que no son las reales, etcétera, que nos lleva a situaciones donde lo que nosotros buscamos y aquello que se nos ofrece no es lo adecuado? Esto, ustedes saben que sucede. Y aquí, en esto, el peligro es que nosotros proyectemos nuestro interior, nuestros sentimientos y nuestros deseos en un objeto que se hace pasar por algo que a nosotros nos encanta o nos puede caer bien o puede ser reactivo, cuando ese objeto es un objeto que está mintiéndonos, que está falseando la realidad y que no nos deja conocerle realmente. Si ya sobre un objeto que se muestra más o menos realista, nosotros podemos proyectar todo nuestro mundo interior y falsearlo sin querer. Desde nuestro inconsciente, nosotros podemos proyectar nuestra realidad interior y, entonces, confundirlo. Cuanto más, si ese objeto exterior es mentiroso, nos ofrece una identidad falsa, ¿para qué? Para obtener algo de nosotros que puede ser una sexualidad a través de internet, que puede ser una relación con nosotros sexual, que puede ser bienes nuestros, dinero nuestro. Esto, señores, tenemos que aclararlo nosotros, porque si no puede ser un peligro y, de hecho, es un peligro la cantidad de, digamos, de mensajes que nos llegan que son falsos, la cantidad de, digamos, incitaciones a algo que luego para meternos un poco y saber nuestras cuentas y quedarse con el dinero, etcétera, etcétera. Bueno, simplemente les quería decir que hemos de distinguir claramente de las relaciones a distancia buenas que tienen que tener una serie de características. Nosotros no podemos depositar nuestra confianza en alguien que no conocemos. Para depositar nuestra confianza en alguien, más o menos, tenemos que conocer a esa persona. No se fíen ustedes de la relación a distancia porque la persona que está ahí al otro lado puede ser un canalle, puede ser un sinvergüenza, puede ser incluso hasta un asesino. Por tanto, conozcamos el objeto de verdad antes de establecer una relación donde nos exponemos y comunicamos cosas que pertenecen a nuestro mundo interior, a nuestro mundo íntimo o que pertenecen a nuestra realidad más personal y más íntima. Nada más. Gracias por todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!